Más de 4.000 libros con sello UNA reciben los estudiantes de primer ingreso en este 2021 como parte de una cálida bienvenida de la Universidad Nacional, gracias a una iniciativa conjunta de la Editorial y el Departamento de Orientación y Psicología de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Este año la población estudiantil que inicia su carrera universitaria en la institución recibe además de una cálida bienvenida un libro de la Editorial. Se trata de una iniciativa de la Editorial acogida por el Departamento de Orientación y Psicología de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil como parte del proceso de inducción de la vida universitaria para estudiantes de primer ingreso coordinado actualmente por este departamento. En el caso de las sedes regionales se ha coordinado para remitir oportunamente los ejemplares. En el caso de la sede regional Brunca se entregarán 430 libros, 160 para el Campus Coto y 270 para el Campus Pérez Celedón. Marco Vinicio Méndez, presidente de la Editorial de la UNA, dijo que esta estrategia es inédita y tiene como propósito fomentar la lectura del estudiantado de primer ingreso, así como propiciar el desarrollo de la identidad universitaria. Para ello, el Consejo Editorial ha dispuesto que cada estudiante reciba un libro con sello UNA, que además sea pertinente y relevante para su área de formación académica.